Yuri, la güera más querida de todo México, lo volvió a hacer damas y caballeros. Y es que le pidió a su público en medio de un concierto que se educaran. El incidente ocurrió durante un show el pasado viernes en Salamanca, Guanajuato. El concierto se llevó a cabo a beneficio del DIP municipal. Todo iba muy bien, el problema se presentó cuando el alcalde y su esposa decidieron subir al escenario para otorgarle un reconocimiento a la cantante por su trayectoria. Los abucheos y las críticas y el ruido se desató. Esto no le gustó a Yuri, dijo, hey, espérate tantito, esto no está bien. Y bueno, ¿para qué les sigo contando mejor? Vean y juzguen ustedes mismos. A nombre de todos los salmatinos, Yuri, queremos hacerte entrega de este reconocimiento por tu invaluable contribución, también por el apoyo de las familias más importantes que tiene Salamanca, que es el DIP municipal. Muchas gracias. Me voy a permitir leer este reconocimiento que dice así. Permítanme un momentito, permítanme un momentito. Les pido de favor que tomen silencio. Por favor. Es mi show, es mi escenario. Les pido que por favor sean respetuosos. Por favor. Edúquense. Por favor. Les suplico, por favor. Bueno, pues ahí tienen a Yuri, miren, lavándose las manos, diciendo que ella y el gobierno no tienen nada que ver. ¿Qué les pareció la actitud de Yuri? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Nos gustaría mucho saber tu opinión en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.